Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a La Preciera de María. Hoy toca limpieza de la cuerda invertido. Quería limpiar los cristales por dentro y por fuera y hemos comprado unos imanes para la limpieza, a ver qué tal va. Lo que pasa es que cuando uno dice, voy a limpiar los cristales, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que se pone a llover, y eso es lo que ha pasado. Y nada, me voy corriendo a ver si me da tiempo. ¡Venga, hasta ahora! Bueno, pues vamos allá. Ya lo sé, les he quitado el envoltorio y vamos a ver qué tal van. Lo que pasa es que tengo que meter las manos en el agua y está un poquito fría. Estamos a 13 grados, que tampoco es mucha... La temperatura no está muy baja, pero hace frío. Vale, pues esto vamos a meter primero este. ¡Uy, qué se asusta! Lo cogemos con el otro y a ver qué tal. Pues nada, va súper bien. Se ha quedado aquí la suciedad. Vamos a limpiarlos un poquito y ahora seguimos. Esto ya está. Ya hemos acabado con la limpieza. Y bueno, el cristal ha quedado bastante bien. Luego también lo ideal sería que con el imán pudiéramos llegar a la parte de arriba. Eso si tenéis un brazo muy largo lo podéis meter hacia adentro y poner el imán. Y si no, pues con algún tipo de cepillo. Tengo un cepillito, pero vaya. Aún no he probado poner el imán, pero yo seguro que... Yo tengo los brazos largos. Seguro que llego. Porque ahora está muy fría el agua y no me apetece mucho. Pero vaya, que ya os digo que lo ideal es poner el imán. Hacer esta limpieza es muy importante porque ya que hemos puesto el acuario invertido para que los peces entren y luzcan y poder disfrutarlos, pues hay que mantenerlo limpio para poder disfrutar bien de ellos. Y nada, no cuesta nada y es un momentillo. Os dejo unas imágenes del estanque y de los peces. Y espero veros en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!